Hola, muy buen día. El día de hoy vamos a platicar sobre la importancia de la prevención del virus Zika. La Organización Mundial de la Salud ha declarado al virus Zika como una emergencia internacional. Dicha organización estima que habrá 4 millones de casos de Zika en el 2017 y además si este virus afecta a mujeres embarazadas se dice o se puede relacionar con microcefalia en los bebés, es decir que estos bebés podrían nacer con cabezas inusualmente pequeñas. Este virus del Zika se transmite por mosquitos y ya está presente en 21 de los 55 países y territorios del continente americano. El mosquito que lo transmite se llama Aedes aegypti y es portador de otras enfermedades como dengue, chikingunia y Zika. Actualmente no existe tratamiento ni vacuna contra la enfermedad, sin embargo entre los síntomas que destacan son fiebre de menos de 39 grados centígrados, dolor de cabeza, debilidad, dolor muscular de articulaciones e inflamación en pies y manos. Si te ha picado dicho mosquito se recomienda tomar paracetamol y consultar a tu médico. A nivel de prevención se recomienda el uso de mosquiteros, así como usar repelentes y ropa que cubra las extremidades. También se recomienda no estar cerca de agua estancada. Espero que esta información te sea de utilidad. Soy Ana Paula Domínguez, hasta la próxima.